Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su amigo Viere. El día de hoy me han pasado este video que había oído de ello de básicamente el año nuevo chino de Genshin, de un creador. No sé qué exactamente, por ahí lo vi, que no sé si fue King of Chilo, quien lo subió, que... Ah no, fue este Letros que comentó que habían hecho un video fan made de Arlequinos, ¿vale? Entonces, vamos a ver, está en chino, obviamente el idioma, pero bueno, le pusimos la traducción, vamos a ver qué tal va y a lo mejor ya aprendemos algo del Letrino. Venga, después de todo ya viene el personaje, dentro de muy poco, así que, venga, vamos a ver y vamos a disfrutar de este trailer. Son cinco minutitos, es bastante tiempo, ¿vale? Catecistas aventaron su tiempo editando. Vale, vamos a subir esto. Vale, eso me imagino que es la región donde ella vivía, supongo, ¿no? La de fuego, como la de viento, la de viento, la de... ¡ay Dios! La de crió, eso es Naya, me imagino, ¿no? Están, no? En los primeros días de la ruta, en la tierra de los primeros se han perdido. En la tierra de los primeros de la ciencia, hay que recordar el ciencia de los primeros. Ok, la ruta, básicamente la robaron como a todos, ¿no? ¡Sí, esto es demasiado bueno! Yo siempre voy a comer un ciencia. Aunque mi hermano es muy fuerte, pero por lo menos aquí tenemos que comer un poco. Pero, todavía tengo un poco de casa. Uy, bajaste la caja. Uy, los odio. Por eso odio en el chino. Porque trabajar y vivir para la casa hoguera era matar gente para robar niños. ¿Cómo robas un niño, padre? Dios, la voy a odiar más que esto. ¿Para qué me diste esto, bro? Es que no consigo como alguien que supuestamente es bueno. Puede vivir ahí, bro. Y aún habiendo derrocado al anterior, ser, volverse el líder, bro. Si se volvió el líder para salvar niños, ok, pero no los está salvando. Los siguen robando, bro. Básicamente todas las muñecas murieron solamente por ahora. Dice. La heroína de Cristóbal y un buen ejemplo. Yukiro. Dice. Buenas. Buenas. Un ojo de Arlequina. Esa mierda es que no estoy... O sea, es que no sé cómo puede aceptar vivir ahí. O sea, yo digo que si realmente te gusta el personaje, está bien. Esto gusto, yo es un personaje como todo. Como Madara, que por ejemplo, Madara me parece un personajazo. Pero es malo. Supongo que lo mismo para Cristóbal. Para él, Arlequina es lo más importante. Es bastante importante. Está quemando todo su bombón. No creo. Ah, bueno, se está formando ella, básicamente. Se forman. Qué arro de personajazo. Puede ser que a lo mejor lo que quieran es encarcelo. Dice. Y Cristóbal la comparaba como una heroína fantástica. Yukiro. Dice. Joder, qué trama. Pienso de todo, ¿no? Puede que use otro método para llamar niños, pero básicamente sigue haciendo lo mismo. Utilizan niños. Que perdieron su casa para, no sé, ¿no? Para seguir haciendo sus maldades, ¿no? En fin, me parece bastante, independientemente de lo que piense de ella, me parece muy bueno el video. Está muy bien hecho. Consigo que es un video de los mejores que he visto. Inclusive puede darse hasta el nivel de Genji. Pero al final, no sé. Al final me explica todo lo que he dicho. No hay más. Santiago Fori. La tipa no creo que nunca vaya a ser buena. Nuevo PJ. Así que nada. Venga. Espero hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente video, chicos. Venga. ¡Suscríbete! 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 Àsuscríbete! Gracias por ver el video.